que onda mi gente pues se encuentran muy bien que hayan comenzado el año con todo ya es el tercer día del año y pues hoy vamos a grabar para ustedes la verdad les voy a decir de que se va a tratar el vídeo le vamos a hacer una broma al pitín porque si ya saben si ya vieron su vídeo él trabaja limpiando la cochera de la casa así que él tiene que salir y amarrar a los perros dice mi papá ayer le marqué a mi papá que amarra dos enfrente y uno a un lado entonces voy a llegar yo como si nada qué onda pitín y a ver si desayunamos y digo que pase a desayunar pero para eso vamos a tener otra persona en otra parte la cual se va a llegar los perros y como el pitín no la conoce le no sé si la vamos a decir de que pitín allá van los perros o si salimos y ya no están los perros todavía no sé cómo le vamos a hacer también les quería decir que dejé les voy a dejar unas tomas que baldomero no se quería levantar ahorita la verdad no me dejó dormir toda la noche cada hora me levantaba como si fuera un bebé recién nacido pero sin llorar sin nada nada más quería estar despierto pero pues bueno ahorita vamos a ir para allá a ver qué dice el pet petro ver cómo reacciona esta broma y pues a ver cómo se pone así que vamos vamos no 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 tiene que ello tiene que ello pero ayer en madrugada levantó a su mamá cada media hora como si fuera un recién nacido y no tosía era porque quería estar fregando para un número no 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 sé qué levantar el vámonos vámonos ya vamos a ir a la escuela vamos a ir en la escuela Vámonos Sí, escuela, toca escuela ahora Escuela Escuela Anda todo dormido Anda todo dormido Miren, este va a ser Lo que dije que iba a hacer Negro, te cuento que vas a hacer Hay cuenta que en la casa de mis papás Lava la cochera el pitín ¿Sí ubicas el pitín, no? ¿Él te conoce a ti, güey? ¿De dónde? Pues de aquí Pero pues que no le dé la cara Mira, le voy a decir Hay cuenta que el pitín lava la cochera Y amarra a los perros en frente O a veces a un lado Entonces nosotros vamos a estar adentro con él ¿Traes teléfono? No A ver, el pobre te va a prestar un teléfono Y te vamos a marcar Pues primero te vamos a decir dónde están los perros Nomás llévate dos Uno o dos Dos Los que están juntos Y ahorita que el pobre te diga ¿Para dónde vas a arrancar? A ver cómo reacciona pues Negro, vamos a mandarle y que súbete Y sabe que venía Miren, el pitín ya llegó Ahí tiene amarrado al chapo Y allá tiene amarrado a los otros, mira Tú vas a agarrar a los otros Tú vas a agarrar a esos dos Es más, les quitas el clip de la correa Para que no te lleves la correa Y te vienes todo Dile de una vez dónde es la de esta Mira Mira Pero ahorita te escondes para allá Ahí te quedas parado tú pues Para allá, para lado del kinder Te vas a dar un teléfono y te voy a marcar yo Ay, vente Pero ahorita te voy Te vas corriendo a la ver con los perros por aquí Sí, sí, sí Con los dos Con los dos perros Sí, también es planito Es tan pesado Es puro pelo el que tiene bola Y lo dejas con el veterinario A lo mejor, mira A lo mejor vamos a estar a una media hora Pero tú ahí, trate de ir Y relájate Allá, mira, para que ir En la última pared Y si él corre Y si él corre atrás de ti Tú corre No le de la cara si se puede ¿Y si me agarra y me agarra bien? No Sale Y si está bien dado Y si te está pegando Tú estás chapillo Vámonos pues A ver cómo rechona A ver cómo rechona el pitín Ahorita voy a llegar así normal Así que Vamos a ver qué dice Gente, ya llegué Le voy a decir Que estoy grabando otra cosa Por si ustedes escuchan algo Es que Después le voy a decir Que yo ando grabando otro video ¿Eh? ¿Aquí era llegaste? Bonito, ¿cómo llegaba? ¿Y aquí era te dijo Marcos Que llegara? ¿Ando y en medio? ¿Puerto, ¿no quieres una? ¿Eh? Que si quieres una tortilla de harina ¿Sí, amor? ¿Eh, no has asayunado? No, ahorita vamos a asayunar allá adentro Ah, para asayunar con ustedes Sí, está bien ¿Sabe? Sí ¿Y Jamico qué dices Jamico? No, quién sabe Ahí está en el rancho Y el que es Y el amargado Y el amargado Y el amargado ¡Qué chulada tu trabajo Que te dan desayuno y comida va ¿Eh? Me gusta Y llegas tarde aparte ¿Está bien? ¿Bueno desayunar? ¿Para irte a bocate? No, sí, sí, sí Y llegas tarde ¿Eh? No, pues Me quedé bien dormido Pero lo he hinchado Provecho Gente ¿Cómo, cómo, cómo? A Jamico le gané la de la de la de la de la de cloro Y la de La de albah pathway Y también la del agua Oye, pero ¿no crees que con un vasito está mejor? No, pero con este está más bien Y aquí en las esquinas Se echa a Petro Porque aquí ellos hacen pipí Sí, aquí siempre hay en la otra esquinita también oiga dile, estoy quedando un poco dormido estoy quedando un poco dormido echa poquito allá el agua viene desde allá hasta allá, hasta abajo ven acá arriba de allá arriba de acá no se ocupa cállalo desde allá bien limpio Petro, bien limpio miren mi mamá está ayudando allá al muchacho aquí están los perros gente pues, los perros ya se fueron nomás que como ladraron tu mamá tuvo que ir a su altar porque no conocieron al muchacho el muchacho no era el negro no podía porque no lo conocían ahorita se va a dar cuenta solo ahorita se tiene que dar cuenta solo y pues a ver que dice de que se va a asustar, se va a asustar así que quede enseñando esto para ver que a ver como se pone a te ayudo el paul ese que tu eres vas aprendiendo apenas verdad no, pero si se no, si no soy principiante como dice el otro mira la cubeta te la vas a traer con ti manguera no eres principiante eres master o que no soy un mobo ni un pendejo como dice el otro entonces que eres si se entonces que eres nada pues si se soy si pero allá en la esquina mira allá en la esquina hombre petro yo venía por ti para ir para allá para mochis ahorita me voy a ir ya pues ya sé invité al hurtado lo estoy esperando para ver a qué hora llega córrele grítale dijo el muchacho y si me pega no puede el paula ya está la policía allá allá va la policía va a pensar le va a decir el perro ya no pude correr la verdad yo ya no pude correr el peticio corriendo hasta que lo mire se lo muestro no pude correr el peticio no pude correr el peticio no pude correr el peticio que te paso lo alcance y lo viste si lo alcanzaste lo acase de volada chicos yo lo pude correr el peticio la letra pequeñero puede seguir corriendo y hoy fue la chingada que tiene que decir en el cruce que pasó oye y hasta donde lo correteaste? yo le iba a pegar pero le trajo con el pabull dice como? como? le iba a pegar las cachetadas pero le trajo con el pabull dice oye pero hasta donde le correteaste? hasta donde le correteaste? oye tu y todo la patrulla este la patrulla está en el pabullo oye pero la maceta se robó donde están los otros? los otros? yo no me voy a hacer eso vale a ver ahora están escondidos, ahora están escondidos oye y que le dijiste a la patrulla? aquí está el ratero le dije que le decía negro? ven 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 pero cuando está alcanzo dice que no lo alcanzo te alcanzo porque iba a cruzar la calle pero pues ese perro wey yo iba corriendo tras del pitín y ya no pude pero lo hubieras grabado cuando iba corriendo si grabé una toma y me hace oye que recio corre va no cuando lo vi aquí dice el muchacho que está muy pesado ese perro pesa mucho oye pitín oye pitín y que le decidiste a la patrulla? yo le dije le dije a usted yo se iba a bajar cuando le dijeron el pabullo y le dijeron el pabullo oye y miraste el muchacho ya lo ibas a cachetear si le iba a poner una cachetada pero el que trabaja con el pabullo pero tu lo conociste? si lo conocí pero ella que te dio la cara va la espalda en dos yo trabajo con el pabullo ese oye y como lo alcanzaste Petru? pues yo corré el que haría cachetear el muchacho la neta hasta el mico si se lo hubieran robado pues no corre como corriste va corre merguesa oye pero yo quiero saber de los dos perros ahi esta en el frente a ver porque te va a la larga todo a ti como como? oye poco si te soleaste me soleé lo canse en ver ese raterito ese oye pero donde lo alcanzaste? donde lo alcanzaste? porque llevas el perro ahí? y le dije que rollo? no wey yo trabajo con el pabullo ese yo le digo cachetear me vio la cara enojado pero donde lo alcanzaste? en que parte? en la torre en la orilla avanzo buen rato y lo alcanzaste porque iba a cruzar la calle? le hablé a la patrulla ahí estaba gobierno que le dijiste? pero llegó el perro grabando y se lo vieron llevando para la municipal estatales eran estatales oye Paco si te asustaste Pedro? si me asusté no lo voy a alcanzar dije si lo alcancé que le voy a decir a don baldo? que le voy a decir a don baldo? no me hubiera pegado unos cintarazos amarjitos si lo hubieran encontrado si lo hubieran encontrado cuando me fui corriendo y ahí como el van a ver la toma ahí donde la puse dije no me voy a asolear me paré y iba a caminar y camine no no este era brincado así y yo caminando y ahí lo tiré por un lado mira de que el está enfermo de por sí oye no te lo esperabas va no me lo esperaba pero lo alcancé de volar no crees que no? pero te espantaste pero yo se corre mas simple pero te espantaste me espantaste porque dije va muy lejos ya que lo miré cuando llegue ese perro y dije yo trabajo con el pabulo yo trabajo con el pabulo yo lo cago le voy a hacer una calletada si lo iba a calletar pero ya lo miré que si lo de la vacuna faltó que me regañara oye este que el tiene que mas mira no se me acuerdo cuando se llaman los perros porque lo que tiene que seron los perros porque aquí no hace nadie no hace bronca oye yo fui y se los di los perros mira ladraron tanto y no escuchaste porque estaba lavando aquí con la manguera pues así te los pueden robar te tenían entretenido y cuando el muchacho llevaba a los otros perros le marcaban al hurtado un amigo de oye aquí un muchacho un ratero lleva el Gucci lo atoro o que? y ya pues era el negro que lo llevaba a bañar si pues pero me asusté de todo modo me asusté que le hubiera dicho marco me roban el perro no pues de hecho me hubieran pegado unas cintareadas unas cintareadas y lo hubieran buscado un tomo y lo hubieran hallado pues pero como corriste va? cuando tenia que no corrías así tenia rato pero corrí así oye y unos señores mirandolo corriendo a la Mayra todos mirad pero mirad no te pasas ni por aquí quiero una broma mirad un señor con el perrito mirad toda madre qué pasó? me dice qué pasó? qué pasó? el perro le dijo pero ni eso con la pena qué pasó? oye y está bien pesado el perro va? está bien pesado al más flaquito se llevó al más flaquito? ay no que robí una gente al rato o no sé si en este mismo video les voy a enseñar las tomas a los plebios al chemo y ellos a ver qué dicen del peta yo le iba a trompear oye pero que te dijo? cuando dijo trajo con el paul trajo con el paul pero me vio la cara enojada por qué te la robas? por qué te la robas? le dije yo le iba a sentar los pergas cuando me dijo no trajo con el paul yo trajo con el paul yo trajo con el paul no conoces el de lavado? oye pa y qué hubieras hecho si le robaban al chapu? o para el centro de habitación o para el centro de habitación es el que más tiene años aquí? pero dice el negro que pesado está ese perro qué chapo pero le digo que ni se dio cuenta que la está pesado oye ni se dio cuenta que ladraban cuando los estaban desamarrando no eh? eh? no como corriste va? si si corre yo si corre yo si corre yo si corre descansate me descansé de volar mañana por el barrio parquee ya que ya que me dio la vuelta y me dijo hey que paso? que paso de que? que paso de que? porque llevas al perro y le dije ah si te lo voy a dar dice usted este lo lleva a la veterinaria a mi me he metido a starving oye pero cuando no le mirabas la cara que iba corriendo aquí ibas asustado eh? aquí ibas asustado pues iba asustado porque no lo voy a alcanzar y le lo alcancé a volada iba a chicotear otra vez como? como? le tengo que dar agua al que me robó el perro se llama dice que ratero porque no es ratero pues pero que me lo robó pero si parece? eh? si parece? eh? dice que no se acordaba de su cara pero ya viéndote en la acción si parece ratero pero los otros donde están? ahí están en el veterinario veterinario y yo lo llevo a hacer eh? paldomero este lo llevo? te robó esos primeros y ni cuenta? ah? si? no sabía vas a terminar la cochera Petro eh? para dar el carrito eh? ya terminaste la cochera o que? así se cojera así se cojera así se cojera así así se cojera el pollo lo regalo de navidad yo no quiero comprar todo y ya se antes ya se lo llevo no se cojera no se cojera no se cojera hey hey ay mira lo que? miren por a quien acabo de llegar oye ya extrañabas a los plebes ya oye que estabas haciendo ahí en el casino? jugando al bingo no y cuanto perdiste? no pues no gané no? no cuanto perdiste? como? eh嗎? cuanto?, cuanto perdiste? siempre jajajaja miren? lo que tu involves oye como, como? cuando yo, cuando llevo contigo el pintin que? No, pues me cubría yo con el perro, pues, porque veía que ya venía con la mano así, pues, para darme mi cachetador. ¿Y qué le dijiste? Yo, no, no, espérate, espérate, digo, lo llevo acá a bañar al perro. No, pero ¿por qué te lo llevas? Dice, ¿por qué te lo llevaste? Arratero, dice. Y ahí venía la patrulla y le hacía la patrulla que niñera, pues. Yo, espérate, piti, no, cándate, le decía yo. No, pero ahí como que era pitiña así, seguía, seguía con la mano así. ¿Para qué le dijiste? Que era acá el trabajador. Yo, espérate, digo, soy el negro, digo, soy el, el trabajador del paul, le dije. Dice, ¿qué paul? Dice, ¿qué? Y le valió vega pitiña y le hacía así a la patrulla como quiera. Y la patrulla se brilló ahí, pues. Ya, pues. ¿Cuándo le dieron para? Ay, no. Mi gente, pues, así les voy a finalizar el video del cual hicimos esta broma al pitiña. La verdad, nos reímos un chorro. El paul no pudo grabar tanto allá porque el pitín corrió mucho y mi amigo, pues, asolió, ¿no? Ya sabrán por qué. Así que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por todo el apoyo y hasta la próxima.